A continuación, PsicoLive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta PsicoLive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. PsicoLive. El deber de todo padre es criar a sus hijos hasta el momento en que sean capaces de valerse por sí mismos e independizarse. Se trata de una ley de la vida y aunque es un momento muy positivo para padres e hijos y evolutivamente necesarios, no siempre es fácil lidiar con él. Por ello, en ocasiones puede desencadenarse el síndrome del nido vacío. Cuando los hijos se van. Este es la serie de programas que abordaremos durante este mes en PsicoLive. ¿Cómo entender el síndrome del nido vacío? ¿Qué síntomas podemos identificar? ¿Qué hacer para superarlo? ¿Cuáles son las crisis o las dificultades que pueden atravesar los padres frente a esta situación? Estos son algunos de los temas que abordaremos en esta serie de programas de PsicoLive. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, queridos amigos de PsicoLive, bienvenidos nuevamente a esta edición de este programa y como siempre para mí es un gusto contar con invitados de una calidad excelente. En este día contamos con la presencia de Gisela Echeverría Castro. Ella es educomunicadora, es además máster en terapia familiar sistémica y qué mejor que ella que está involucrada totalmente en estos procesos familiares para hablar de este tema que estamos abordando desde la semana pasada, el nido vacío, cuando los hijos se van. Gisela, bienvenida nuevamente a PsicoLive. Qué bueno tenerte aquí en esta gran familia de telesucesos del canal. Muchísimas gracias a ti, querida Liz. Estoy feliz nuevamente de compartir contigo este espacio y te agradezco mucho por la invitación y por la confianza y un saludo cordial a toda tu audiencia. Gracias, Gisela. Y bueno, sí, hablar del tema, yo decía la semana pasada, cuando nosotros empezamos, ¿no es cierto?, esta tarea de ser papás, parece que es una tarea que va por muchísimos años, pero a veces como que en un abrir y cerrar de ojos los hijos han crecido y los hijos quieren alzar vuelo, quieren levantar ya sus alas y quieren empezar, también ya hacer su vida autónoma, su vida independiente. Y eso implica, de alguna manera, esa separación de la casa. A veces por temas de estudio, otras veces porque deciden independizarse, otras veces porque quieren ya formar una familia también. Cualquiera sea la condición, pero este desprenderse de la casa de origen, de la familia paterna, en ocasiones suele generar una serie de emociones encontradas, ¿verdad? En ese sentido, dice, ¿cómo pueden hacer los padres para irse preparando para ese proceso, para que ese impacto del hijo, la hija que salga de casa, no sea emocionalmente tan fuerte? Bueno, me parece que lo que estás planteando es todo un desafío que tenemos los padres, ¿no? Y aunque considero que es absolutamente necesario incorporar el concepto y la idea de que va a llegar ese momento que tú acabas de describir también, y es necesario que nosotros nos preparemos de alguna manera, parece que como de la misma forma que cuando alguien de nuestra familia ha enfermado y muere y adaptas la idea, la mente, digamos, a la idea de que eso va a ocurrir, llegado el momento se vuelve algo inevitablemente doloroso. Entonces creo que esto aplica de la misma forma en este momento. ¿Por qué? Porque se trata de una separación de los hijos, de la pérdida que experimentan los padres en ese momento. Por supuesto, muchos padres van bajo la premisa esta de que los hijos no son nuestros, son de la vida, y entonces hay que estar dispuestos a dejarles volar, y esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que como padres conscientes efectivamente hacemos y promovemos. Y generalmente, hoy en especial que los padres, que los chicos tienen alas tan grandes y que los padres, muchos, ¿no?, en muchos lugares tienen la posibilidad de impulsar sus sueños y de dejarles ir y de, ¿cómo te diré?, no sé, pues de buscarles las mejores oportunidades, y eso muchas veces incluye, como bien tú decías, la partida a otro lugar fuera del país, o a veces aquí mismo, pero de una provincia a otra. Esta separación física que va a determinar una distancia y una ruptura de las rutinas, de los hábitos, de todo lo que la familia acostumbraba hacer con ese joven, con esa joven, pues implica esta ruptura para las madres y para los padres. Para los chicos, fíjate que, aunque tienen a veces como preocupación y alguna penita, pero para ellos es diferentísimo, porque van en busca de su libertad, en busca de sus sueños, en busca de nuevas experiencias, entonces a veces hasta se olvidan de llamar, de escribir, de decir, de algo, de estar pendientes, y para los padres eso suele ser así a veces muy golpeando. Se olvidaron de nosotros. Claro, y eso golpea bastante a los padres. En especial he visto, aunque eso ha ido cambiando, pero en especial a las madres, que suelen estar generalmente más cercanas a los hijos, y sobre todo a aquellas mujeres que de repente no han tenido el desarrollo de su propio mundo, por ejemplo, que de pronto se dedicaron por entero a la maternidad, que postergaron quizás su trabajo, sus proyectos personales o algo así, y de repente al llegar en ese momento se van a enfrentar a algo que es crucial, y eso es el ¿y ahora qué hago? Y también se van a enfrentar, cuando los padres están juntos, por ejemplo, y los dos se van a enfrentar a algo que es nuevamente crucial, verse el uno al otro y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Porque habían sido padres durante mucho tiempo, y de repente se reencuentran una vez más como pareja. Ahora, Chice, nuestra cultura es una cultura que tiende a ser muy protectora, entonces tú escuchas todavía, yo trabajo mucho con jóvenes en el ámbito universitario, y cuando estudiamos psicología del desarrollo y llegamos justamente a la etapa de la juventud, los chicos, a pesar de todo esto que tú dices, de esta necesidad de salir, de descubrir el mundo, pero cuando conversamos en situaciones a esas, ellos suelen decir, no, mis papás dicen, no, tú te vas de la casa, o casado, por ejemplo, o no conciben todavía esa idea de que se independicen para vivir solos, es como, pero si aquí tienes tu casa, está tu cuarto, no te falta nada, ¿por qué te quieres ir? ¿Cómo entender en nuestra realidad ese deseo de estas generaciones nuevas que ya no necesariamente quieren estar en casa? Porque tal vez hasta unas generaciones anteriores era como común todavía eso, pero estas nuevas ya no, estas nuevas sí quieren tal vez tener 18 años y salir ya, ¿no? ¿Sabes que el otro día pensaba en esto y recordábamos con unas amigas que cuando estábamos en el colegio veíamos esta serie, ¿te acuerdas de una serie que se llamaba Tres son multitud? Claro, claro. Entonces se veía estas dos chicas que compartían un departamento con un muchacho, ¿no? Y eran, era muy divertido lo que se veía, eran jovencitas, trabajaban, estudiaban, qué sé yo. Y entonces para nosotros, estoy hablando, yo soy, yo era adolescente en los años 80, o sea, casi al final, 86, estábamos pensando en qué genial sería poder ir a vivir con compañeras para ir a estudiar y tener esa experiencia de la libertad, ¿no? Y hoy pensaba que, y bueno, y pensábamos y conversábamos sobre esto, que aunque eso era un ideal, para nosotros eso era imposible, porque entonces en ese tiempo el modelo era, tú te vas a vivir en una residencia de señoritas en donde tienes los cuidados y la protección que los padres veían necesario en ese momento. Entonces, hoy ha cambiado mucho y los chicos tienen asimismo modelos referenciales que les hacen querer tener esta libertad de vivir solos. Y yo creo que ya hay una gran generación de eso, pero por supuesto, como los procesos son distintos, también hay muchas familias todavía tradicionales y conservadoras en este sentido, que aunque sean ya jóvenes grandes, que son universitarios, todavía no aflojan un poquito y no les permiten hacer eso, a veces por cuestión de recursos, otros a veces por los mismos, por la misma situación de migración interna, por ejemplo, dentro del país, tienen que ir a vivir en una habitación solitos, pero esto de vivir así, como acompañados con todas las libertades, no. Si no había restricciones económicas, había otro tipo de restricciones, ¿no es cierto? Pero los padres ecuatorianos, y bueno, hay un fenómeno mundial que ha hecho que del nido vacío se pase a lo que actualmente conocemos desde la terapia sistémica, como el nido atestado. ¿Qué significa el nido atestado? El nido atestado quiere decir que en lugar de que los chicos se vayan cuando corresponde, cuando ya tienen que hacer sus maletitas y volar, pues resulta que se siguen quedando en casa, se quedan hasta bien avanzada su juventud, o sea, hoy los chicos ya no quieren irse a vivir fuera. ¿Por qué? Porque están súper cómodos, porque han adquirido libertades y concesiones que las otras generaciones no tenían, los padres siguen, las madres siguen atendiendo sus necesidades vitales en cuestión de ropa, de alimentación, o sea, no les cuesta nada y siguen viviendo en casa. Es decir, tienen libertades, pero a la vez no tienen responsabilidades, entonces están acomodados en la casa de papás. Exacto, exacto. Y además también el nido atestado es cuando de repente estos jóvenes se enamoran, se embarazan, tienen hijos y van a vivir en casa de los padres, entonces se convierten en un nido atestado. Los hijos no se van, sino que siguen sumando miembros a la familia. Y todo esto nos indica que hay un movimiento interno en la familia y sea que los hijos se van, sea que se queden estudiando dentro de casa, pero que ya están en esa mayoría de edad y son estudiantes universitarios, o sea que siguen en casa y de repente vinieron a vivir con sus novios, o sus novias, sus parejas, o tuvieron hijos. Esto es una etapa que de las parejas que ya son adultas y que tienen hijos jóvenes, adultos, que requieren adaptaciones y requieren nuevas reglas de funcionamiento para que puedan mantener esa convivencia. No es sencillo porque ya son adultos. En cualquiera de los tres escenarios hay dificultades y desafíos para la pareja o para los padres que están a cargo de esa familia. Claro, porque cuando tú mencionas este panorama, estos papás ya no pueden tener la misma autoridad, ¿no es cierto?, que tenían antes con los hijos pequeños, disponer las reglas, los límites que hay en casa, porque están conviviendo ahora con adultos, pero cómo, y claro, lo que tú mencionas es algo bien interesante, porque cómo ellos tienen que, podrían ir manejando ese tipo de situaciones con personas adultas que además a veces son externas, que no tienen nada que ver con lazos de sangre, digamos así, si no son los novios y demás, como tú mencionabas. Entonces, ¿cómo pueden estos padres ir haciendo esos reajustes? Y también, ¿eso es saludable para la familia como tal? ¿Y es saludable también para estas parejas que están envejeciendo ya y que tendrían que estar atravesando ellos como padres otra etapa de sus vidas y no seguir haciéndose responsables de estas nuevas parejas que se están formando? Claro, pero fíjate que hay un fenómeno que nosotros conocemos en la terapia que se llama la diferenciación. El proceso de diferenciación quiere decir que llegada a cierta etapa de la vida, empieza en la adolescencia. Bueno, es un proceso paulatino, desde que el bebé empieza a gatear y a caminar y luego se va a la escuelita, el niño, y más adelante con la adolescencia quieren estar más cada vez en relación con sus entornos sociales. Son procesos de diferenciación, pero en la adolescencia se marca muy grandemente y en la primera juventud ya tendría que haberse logrado adecuadamente. ¿En qué consiste? Es cuando tú quieres ser un individuo diferente de tus padres. Por eso en la adolescencia hay tantas dificultades, porque es un proceso natural de oponerte a las cosas con las que venías creciendo, con las que te enseñan los valores, las tradiciones, tantas creencias, un sistema de creencias. Te quedas con unos, pero los jóvenes generalmente tienen estos comportamientos disruptivos, ¿no es cierto?, que dicen yo soy diferente, yo soy de otra época, tú eres un anticuado, eso está pasado de moda, eso era en tu tiempo. Todas estas expresiones indican que hay un cambio generacional y que el adolescente, esa persona quiere convertirse en un individuo con su propio pensamiento, su propia forma de sentir y de actuar. Lógicamente no es que todo se rompe, pero hay ciertas rupturas y la diferenciación es un proceso necesario. Entonces, para que eso ocurra adecuadamente, tiene que haber dos fuerzas importantes. Una fuerza que es una energía del hijo que quiere hacer ese proceso e irse de la casa y volar con sus propias alas y saber quién es y hacerse a sí mismo en base a la experiencia y a las dificultades que deba superar y a probar sus propias fuerzas, ¿no? Y otra fuerza que tiene que haber, que es la fuerza de los padres para impulsarlo a que haga ese vuelo. Entonces, el hijo tiene que querer irse y los padres tienen que estar dispuestos a permitirle que se vaya. Pero, no esto cada vez es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque los jóvenes actualmente enfrentan unos desafíos tremendos. Primero, nunca antes en la historia los padres gastaron tanto o invirtieron tanto en educación de los hijos. Costos altísimos de educación superior, universidades extranjeras, internacionales, costos de viaje, de manutención. Todos esos son cosas que antes no era tan común. Hoy es mucho más común. Y a veces, entonces, necesitan, siguen necesitando durante mucho más tiempo el apoyo de los padres para que puedan hacer ese proceso. Y aunque se van, tienen que volver una vez que concluyen la educación porque todavía no son autónomos en términos económicos. Siguen dependiendo. Entonces, el regreso a la casa suele ser otro choque importante porque ya vivieron la libertad, porque ya experimentaron su vida solos y entonces regresan y las normas de la casa ya no pueden ser, como tú bien decías, las mismas de antes. El sentido de la autoridad se mantiene, pero las normas tienen que flexibilizarse y adaptarse a las nuevas necesidades de estos jóvenes que ya no son los niños que eran, que ya no son los adolescentes que se fueron. ¿No es cierto? Y que han vivido nuevas experiencias. Exacto, exacto. Y luego, otra cosa súper importante, es que ellos, que también les cuesta a los jóvenes actualmente mucho más trabajo insertarse laboralmente. Entonces, dependen más tiempo económicamente también de los padres. Y si le añadimos el hecho de que en la primera juventud pueden haberse embarazado, pues entonces, y tienen que combinar eso con estudios para hacerse una profesión, es probable que entonces permanezcan mucho más tiempo en la casa de los padres ahora que antes. A los 18 años en mi generación nos íbamos porque nos íbamos. Y ahora se quedan a los 18 años, son todavía mi bebé, me dicen muchas madres, ¿no es cierto? Entonces, es como una diferencia en los procesos de maduración. Por eso hemos visto que la Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia se extendió hasta los 24, 25 años. Es porque hemos visto este proceso y este fenómeno social. Sí, que creo que es importante aclarar que no es esta adolescencia física en los cambios físicos, porque ya entre los 22, 24, ya la maduración física está totalmente completa. Es esta maduración emocional justamente a la que tú estás haciendo referencia que se ha dilatado más. Correcto. Y esto también ocurre porque los padres hacen más cada vez por los hijos y a veces no promueven la autonomía. Y entonces, la autonomía, que es un proceso de yo podré hacer las cosas por mí mismo. Luego viene la dependencia económica y eso dificulta el proceso finalmente de emancipación. La emancipación es que te fuiste de casa y vives con tus propios recursos. Porque hay muchas veces casos en los que se van de casa, pero los padres les pagan la renta. Los padres les apoyan todavía económicamente. Entonces, no podemos hablar ahí todavía de emancipación o de autonomía aún. Y, Kise, topando este tema, porque el tiempo ya sabes que en televisión nos va, nos vuela. Topando este tema justamente de la emancipación, tiene que llegar un momento. O sea, es como saludable la pregunta para la vida de la familia, para este ciclo de la familia de vida, ¿no es cierto?, que van atravesando, que los padres deberían decir alto hasta aquí y ya es momento de que tú te emancipes. Es momento de que yo como papá pueda hacer las cosas o como mamá pueda hacer las cosas que yo quisiera y ya no más esa dependencia con todo el amor que te tengo, pero es por tu bien eso. Claro, claro. Eso es lo más adecuado, ¿no es cierto? Y además, es sano, como decía, para el hijo porque tiene que probar sus propias alas y para los padres porque ya es hora también de que ellos tengan su tiempo de reencuentro. Si son familias monoparentales donde está la madre a cargo o el padre a cargo y se va el hijo, es más difícil, te cuento. O sea, es bastante más difícil. Los hijos, por ejemplo, tienen mucho temor de irse cuando las madres son solas y no tienen pareja. Porque es como esa sensación de responsabilidad de los hijos ahora de no dejar sola a mamá de pronto. Exactamente. Entonces, la madre tiene que estar consciente de eso y no interrumpir por sus necesidades el proceso de desarrollo y de evolución de ese hijo que tiene que ir a probar el mundo por sí mismo. Pero esto muchas veces de forma inconsciente se detiene. Se interrumpe. Hay múltiples factores que pueden incidir sobre eso y se interrumpen esos procesos. Entonces, las madres conscientemente tienen que decir hijo, hija, tienes mi permiso para irte y vivir tu propia vida. Yo voy a estar bien y voy a estar feliz de verte hacer tu vida solo por ti mismo. Y siempre cuentas conmigo, siempre puedes volver a mí cuando quieras. O sea, mostrar siempre esta disponibilidad porque los padres somos incondicionalidad, ¿no es cierto? Pero, darles ese permiso. Y cuando, esto digo, entonces, si esta madre logra hacer bien eso y se encuentra consigo misma, pues también tiene que aprender a ver esta etapa de su vida, quizás como la oportunidad nueva de reencontrarse con sus propias necesidades, de ya no estar solamente pensando en la maternidad, también en su maduridad, ¿cómo es que se dice ahora? Maduridad. En su madurez, en su vida madura, no me acuerdo cómo es la palabra, pero en esta etapa de su madurez, en donde puede seguramente hacer cosas que no pudo antes por la responsabilidad de madre. Y si es que se trata, perdón, solamente concluyo, Liz, y si se trata de pareja, entonces también poder volver a verse entre ellos y decir, ok, ¿cómo vamos a construir nuestra vida de aquí en adelante? ¿Será que queremos seguir siendo pareja ahora que ya no tenemos hijos? Tienen que recuperar la conyugalidad porque la parentalidad les ha absorbido seguramente mucho tiempo. Entonces, ese reencuentro, siempre, la partida de los hijos, nos enfrentan a desafíos, sean personales, sean conyugales, sea de replantearnos lo que queremos hacer con nuestra vida y atravesamos una primera etapa de duelo. de dolor, de pérdida y de ansiedad, de angustia porque pierdes. Siempre la angustia aparece cuando pierdes algo o alguien. Entonces, hay que adaptar, como tú decías al principio, como para prevenir esto, como asimilarlo, es ir contando con estos factores, ¿no es cierto? y pensando sobre todo, volviendo los ojos a uno mismo, siempre para los hijos, pero en primer lugar para uno mismo ya en esta etapa de la vida. Yo solo quería decir algo que también me pareció muy muy importante en lo que tú mencionabas, este hecho de decirles a los hijos, voy a estar bien, ¿no? O sea, puedes seguir tu camino porque yo como mamá o como papá solo o inclusive como pareja vamos a estar bien nosotros y no te preocupes en ese sentido, creo que es liberarles también de esa carga que a veces los hijos tienen o de esa responsabilidad o por cumplir o por continuar con los papás. Y algo más que va en todo lo que tú estabas mencionando ahora en este reajuste, ¿no es cierto? Hacia el centrarse en uno mismo personalmente y como pareja también, el hecho de que empiezas a prepararte también para muchas personas y cuando yo hacía la promoción del programa muchas personas me escribían en ese sentido y decían, bueno, pero ahora nos preparamos para ser abuelos y empieza como una nueva etapa que también es ahora como que ir poniendo en la balanza porque hay personas, hay chicos jóvenes que quieren ser papás y que esperan eso justamente pero hay otros que no. Entonces, estas personas que ven a sus hijos crecer y que ya no van a tener hijos tienen que adecuarse también a esa forma de vida sin tener este nuevo estatus de abuelos también. Qué estupendo esto que mencionas porque es así, es así y además con más razón cuando se trata de los abuelos de la llegada de los nietos quiero decir tienes que contemplar que no te pertenecen en absoluto y que la vida de tus hijos decidirá si tus hijos están, si tus nietos, perdón, están cerca de ti o no. Entonces, es importante, por eso yo promuevo esta idea de cultivar tus espacios personales, aquellos intereses que postergaste e incluso con la llegada de los nietos asumir una posición que es si estoy para contribuir, para ayudar, pero no para hacerme completamente responsable porque ese es otro tema en donde si se desplaza la responsabilidad y si asumes aunque los abuelos son sumamente amorosos pero en algún momento si es que la carga cae sobre ellos porque es una carga, es una carga de responsabilidad bien importante entonces también se cansan y también pueden llegar a un momento pensar me gustaría también tener un poquito de descanso. Entonces creo que sí es importante pensar que mientras los hijos nos necesitan si es que es por cuestiones económicas porque se retrasa su proceso porque necesitan más apoyo porque todavía el mercado laboral no los acoge como debería no han encontrado su posición porque necesitan porque se embarazaron jóvenes y entonces llega esta situación ok estamos allí siempre para apoyar y acompañar pero tenemos que promover la autonomía siempre y la autonomía e independencia de los hijos es una y la autonomía e independencia nuestra es otra entonces creo que jugar con estas dos variables tener en cuenta que también personas de 50 55 60 años no somos ancianos y estamos y podemos seguir soñando y podemos seguir aprendiendo y podemos ilusionarnos con no sé con un hobby que hemos postergado con el aprendizaje de algo con el estudio de algo yo soy estoy convencida de que mientras aprendemos estudiamos y aprendemos nunca envejecemos porque entonces está bueno que el cuerpo envejezca y yo soy una defensora del derecho que tenemos las personas a seguir estudiando a seguir aprendiendo pienso que cuando estamos en esa posición de aprendizaje en la vida nos vamos enriqueciendo no envejecemos nunca puede envejecer el cuerpo pero crecemos en sabiduría y creo que de eso se trata también la vida y con estas palabras tan sabias realmente y que deben calarnos en nuestro corazón y en la mente de cada uno de nosotros quiero agradecerte Gise por habernos acompañado y agradecerles a ustedes también hemos llegado al final de este programa de Psycholive invitarles a que nos sigan también a través de nuestras redes sociales a través de Facebook y de Instagram en Psycholive pueden mirar compartir este programa nuevamente a través de telesucesos en YouTube Psycholive y también que escuchen a Gise cada día en la radio de sucesos a través del programa Déjame que te cuente gracias Gise nuevamente y es un gusto estar con ustedes semana a semana gracias a ti como siempre Liz disfruto mucho nuestras charlas un abrazo entonces y hasta la próxima chao las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó Psycholive un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro Psycholive ¡Gracias! ¡Gracias!